Y vamos a proseguir con la agenda, ya se encuentra con nosotros Oscar Sánchez, él es el representante de Silimex, nos va a mostrar la manera en la que... Muy bien Oscar, bienvenido. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Todo muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias, pues si nos ayudas por favor con tu presentación para que todo funcione correctamente. Claro que sí. ¿Listo Oscar? Sí. Todavía no vemos tu pantalla, pero si nos ayudas para... Ahí está, ya apareció, es que no aparecía, ahí está. Ahí está. Nada más si la pones en modo presentación, por favor, para... Claro que sí. Ahí está, listo. Y vamos a tener la información de parte de Silimex sobre la manera en la que sus productos hacen la diferencia en todas sus actividades de mantenimiento. Oscar, a continuación, por favor. Claro que sí. Pues muy buenos días, me da gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Oscar Sánchez. Llevo ya aquí en Silimex 11 años, acabo de cumplir este año y bueno, pues muy orgulloso de formar parte de esta familia. Una empresa que me ha dado la oportunidad de crecimiento y con toda seguridad, les digo, es un lugar de trabajo, pues muy amigable. Y los resultados que quiero compartirles el día de hoy, pues me da gusto hacerlo. Más que una plática de negocios, pues quisiera comentarles mi experiencia con base a lo que he vivido aquí en Silimex. Y bueno, vamos a hablar de estos puntos en particular el día de hoy, que son cuatro. Hacer un análisis de lo que ha pasado en este año, en este 2022. Hablar de por qué Silimex es un negocio para ti como distribuidor. Las herramientas Silimex y el valor que tiene Silimex hoy día como marca. Después de 53 años de trayectoria. Pues bueno, las oportunidades que hubo en este 2022, hubo dos oportunidades muy interesantes en el tema económico. Hubo un presupuesto aprobado en el sector PI del más 15.8% contra el 2021. Y creo que esto tuvo mucho que ver con el tema del incremento del uso de la tecnología por lo que fue la pandemia. Y bueno, lo que se pretendía invertir en este incremento es el tema de redes, en el desarrollo del software. En el tema de servicios del centro de datos. Y algo muy interesante fue el tema de mantenimiento, servicios de mantenimiento, que desde luego aquí Silimex, entra al grano totalmente. Y bueno, les comentaba esto, ¿no? El aumento de la tecnología un 42% durante el 2021. Que obviamente no genera esta demanda de mantenimiento. El otro punto interesante es el incremento de licitaciones a nivel federal. Esto nos dice que el gobierno confirmó esa intención que tenía de invertir en servicios y herramientas que les permitieran mantenerse conectados por el tema, obviamente, de la pandemia. Y bueno, esto me preocupa también en que haya más oportunidades para el negocio de negocio para los distribuidores del canal PI. Y bueno, ahora sí vamos de lleno con el negocio con Silimex, que es el punto número dos. Pero vamos a hablarles por qué Silimex. ¿Cuál es el origen de la marca como tal? Pues bueno, el origen de la marca como tal es la industria electrónica en los años 60. Recordemos esos aparatos y esas tarjetas electrónicas enormes con componentes bastante rústicos para lo que son hoy en día. Y bueno, requerían de un producto especializado para el mantenimiento. En ese tiempo, el ingeniero Abraham Mendoza, el fundador de Silimex, se le prendió el foco y vio la necesidad de tener un producto a nivel nacional que cumpliera con todos estos requerimientos de mantenimiento. Había producto, obviamente, importación, pero a precios muy elevados y no cumplía con las necesidades del mercado nacional. Entonces, se requería de un producto que cumpliera con la calidad de los productos electrónicos de importación. Y bueno, ese es a grandes rasgos el origen de la marca. Y bueno, como bien sabemos, con el paso de los años, la tecnología se ha vuelto una necesidad y va tomado un lugar preponderante en la vida de las personas. Una situación que le ha dado mucho auge al tema del mantenimiento, obviamente. Y bueno, datos duros, ¿no? Tan solo en México hay 752 mil personas que están relacionadas con el tema de las tecnologías de la información. O sea, el bonche, lo robusto que es el negocio de la tecnología, pues, nos permite, ¿no? Nos permite ser una empresa consolidada en el tema del mantenimiento. Sabían que hoy el 58% de los problemas en cualquier hardware son causados por la falta de mantenimiento. Y bueno, ¿cómo es que funciona el Cilimex? Hablamos de cómo desarrollamos esas soluciones que le permiten al técnico o al especialista llevar a cabo este mantenimiento. Pues, miren, el primer punto es con el conocimiento de expertos. Cilimex es una ingeniería química y está al servicio de cualquier requerimiento que el mercado de mantenimiento especializado lo necesita. Y al agarrar del conocimiento de expertos, les quiero platicar que dentro de Cilimex, dentro de la empresa, tenemos un equipo de químicos, de ingenieros químicos que se dan la tarea de hacer el desarrollo de todas las formulaciones y de todos los productos que ustedes ven en el mercado. Y bueno, a través del desarrollo de áreas de oportunidad. ¿Por qué áreas de oportunidad? Bueno, el avance tecnológico, como bien lo sabemos, demanda soluciones. Y eso nos impulsa o impulsa al negocio a desarrollar nuevas soluciones, nuevas verticales, que a lo mejor muchos de ustedes no conocen, pero que son parte del trabajo que se realiza día a día aquí en las instalaciones de Cilimex. Bueno, la evolución como premisa para mejorar algo muy importante es que estamos siempre buscando la compatibilidad de los materiales con las formulaciones de cada uno de nuestros productos. Puede sonar fácil que sí, tenemos un limpiador dieléctrico, pero bueno, ese limpiador dieléctrico necesita estarse reformulando constantemente. ¿Por qué? Porque así como lo mencionaba Raúl en la plática pasada, estamos en constante transformación y las materias o los materiales que ocupan las empresas a las que ustedes les venden, empresas grandes como Dell, empresas grandes como Acer, Microsoft, por hablarles de algunas, están en constante cambio de los materiales con los que fabrican cada uno de los componentes que integran un equipo, que integran una computadora, que integran una cámara, cualquier fábrica que tengan de los que fabrican. Entonces nosotros tenemos que acoplarnos a esos nuevos materiales para hacer el desarrollo de la formulación, que ofrecerles un producto y una solución que no les dañe y que les permita mantener ese hardware en buena operación. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de qué es lo que hacemos como tal. Pues desde hace 53 años somos ese, tenemos a tener esa misión de desarrollar las herramientas para solucionar las tareas de mantenimiento en los lugares menos pensados. menos pensados. Y bueno, vamos a presentarles este video de estos primeros 53 años. Gracias a ustedes. Hoy queremos decirte gracias. Gracias por convertirnos en el mejor aliado de tu tecnología, aplicando cada una de nuestras soluciones, reafirmando nuestra misión contigo. Gracias por permitirnos apoyar, solucionando juntos esas tareas en los lugares menos pesados. Pero sobre todo por confiar en nosotros, en manos 100% mexicanas. En un mundo tan cambiante, lleno de nuevos retos, estar unidos nos hace ser más fuertes. Por eso, nuestro compromiso contigo es aún mayor, ofreciéndote nuevas soluciones para generar más valor. El compromiso de brindarte el mejor servicio y la mejor calidad a través de nuestros ya reconocidos canales de distribución, poniendo a tu alcance el mejor producto de especialidad. Gracias por cada una de tus recomendaciones. Es el mejor reconocimiento para nosotros. Silimex. 53 años siendo el mejor aliado de tu tecnología. Oscar. Listo. Seguimos. Pues vamos al siguiente punto. ¿Por qué Silimex es clave en la industria TI? Pues miren, la clave está en recordar cómo ofrecen ustedes como distribuidores, cómo ofrecen, cómo venden y cómo aplican el producto. Hay que recordar que las soluciones van desde mantener el teclado en óptimas condiciones hasta realizar un proyecto de mantenimiento, una maquinaria especializada en una industria. O sea, para dimensionar un poco las soluciones que podemos ofrecerles a ustedes como distribuidores. Y miren, viéndolo gráficamente, la industria TI, lo que engloba el producto es toda la industria TI, todos esos componentes. Y todos esos componentes están presentes en todas las industrias a nivel nacional que más dinero le dejan al país. El tema de industrias de alimentación, el tema de automotriz en México, el tema de químico, de ingeniería, la industria petrolera, la industria textil, son industrias que tienen algún componente TI que requiere de un mantenimiento. Entonces, son las manufactureras potenciales con las cuales ustedes pueden hacer negocio con Silimex. Entonces, mencionando otra vez, cada componente TI, los que ven aquí, necesitan un mantenimiento con un producto de Silimex. Entonces, son los famosos proyectos de mantenimiento. Aquí tenemos unos casos de éxito, que son la mejor manera de generar negocio para el canal, para ustedes. El 95% de las ciencias a nivel nacional dependen de algún componente TI. Y les platico, aquí tenemos casos reales de distribuidores. Proyectos de mantenimiento en equipos de plantas en el de un distribuidor. El tema del Silitex, que es una grasa que fabricamos aquí, la están usando mucho para el tema de instalación de luminarias. Y bueno, el tema de luminarias de LED principalmente. Entonces, es interesante este proyecto porque la cantidad de volumen que se mueve es interesante. Y bueno, fue un recurso para ustedes con una muy buena utilidad. El tema de mantenimiento de cajeros automáticos que están expuestos, como bien lo sabemos, a la manipulación, al desgaste del clima, etcétera. También lo han usado el producto en equipos en plantas, petróleos, electrónicos, de algún componente, algún engrane, para mantener en buenas condiciones cualquier componente de las plantas. Pues bueno, entramos perfectamente. Igual, tema de escaleras y elevadores eléctricos. El producto Silitex funciona para dar mantenimiento a todo este tipo de infraestructura. Y bueno, los autos eléctricos de reparto, que también son un nuevo mercado que se ha abierto con Silitex. Tenemos productos especializados dentro de nuestro catálogo que favorecen el tema automotriz. Y bueno, ¿por qué es importante realizar el mantenimiento de cualquier hardware? Bueno, en primer lugar, por el lugar y las condiciones en las que está. Voy a darles un ejemplo. El tema de las cámaras de seguridad, que es otro mercado interesante para Silitex. Para ustedes, como distribuidores, lo han de saber en temas de climas húmedos, costeros. Estos equipos están sometidos a condiciones extremas, ¿no? Y requieren de un mantenimiento que les permita seguir funcionando en correcta operación. Obviamente, porque el funcionamiento de estos equipos es permanente, es 24-7. Y muchos equipos, a partir de ellos, se desprenden miles de tareas de las cuales dependen muchas personas. Por eso la importancia de mantenerlos al 100%. ¿Cuáles son los enemigos de cualquier hardware? Bueno, el tema del calor, obviamente, el voltaje, cambios de voltaje. El tema del polvo, que es el elemento que más daña a los equipos. El tema del sudor, todo el tema de la máquina, también la manipulación de todos los elementos con las manos. El sudor es todo el uso. Los tipos de mantenimiento con Silimex. Bueno, Silimex son herramientas que nos van a permitir ocupar los productos en ambos tipos de mantenimiento. Es un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. Bueno, recordemos que el preventivo es el más importante porque nos va a garantizar justamente esa durabilidad del equipo al que le actualizamos el mantenimiento. Y bueno, obviamente, correctivo, ¿no? Para corregir las fallas que ya existan, que se debe realizar de manera inmediata. Y bueno, a veces se tiene que producir un paro en el equipo que se está reparando. Vamos a presentarles algunos ejemplos de estas herramientas básicas, Silimex, para ejemplos de mantenimiento. ¿Dónde lo podemos ofrecer a nuestros clientes? Ustedes, como distribuidores, lo deben saber muy bien. Pero bueno, aquí son algunos ejemplos que consideramos fundamentales, básicos. El chava de los tableros electrónicos. ¿Qué gran dilema cómo limpiar un tablero electrónico? Tenemos tres soluciones. Nuestro agrojet es el producto estrella para Silimex, que es un aire que se distingue de todos los del mercado, por el tipo de mezcla de gases que tiene, por la presión, por su patente, que es la válvula 360, que permite al técnico o al que realice el mantenimiento, hacer un mantenimiento cómodo, haciendo que el producto se pueda voltear sin que salga el propelente o el líquido que daña el componente que se está limpiando. El tema de Protexil, que es un protector que nos va a evitar que la corrosión, la salinidad nos penetre en todos estos tableros. Nuestro servillete 7, que es su limpiador dieléctrico de componentes electrónicos, nos va a permitir hacer una aplicación sin necesidad de estar tallando, de estar ahí. No, no, no. Su limpiador en aerosol, que por la misma presión del aerosol, va a limpiar todo este tipo de tablero. Soluciones para el tema de servidores, todos los componentes externos, todo el tema de cables. Igual, nuestro aerosol, nuestro producto estrella, que se involucra en muchas soluciones de mantenimiento. Volvemos al Protexil, nuestro protector. Tenemos productos como el FIJ de 3, que es un detector de fallas intermitentes. Nuestra grasa dieléctrica para todo el tema de lubricación de cables, de cableado. Evitar calentamiento de algunos componentes, de algunas conexiones, muy importante. Y que el que les mencionaba, este producto lo están ocupando últimamente para el tema de luminarias. Componentes externos, tema de servidores. Cuatro productos esenciales. Nuestro aerosol, el tema de nuestras computoallas, que son para una limpieza rápida. Toallas húmedas, antibacteriales. El tema de nuestra espuma silín, porque justamente es una espuma porque no escurre, no nos va a dar estos componentes pinos, estas entradas, como lo ponemos aquí, ¿no? Todas estas entradas es difícil que penetre una espuma y, bueno, la consistencia es tan buena que podemos hacer una limpieza con poco producto y, bueno, el rendimiento, obviamente. Y nuestra microfibra, que es el producto complemento ideal para todas las soluciones que ofrecemos. Componentes internos, el tema de tarjetas electrónicas, fuentes de poder, ventiladores, procesadores, conexiones. Tenemos, fíjense aquí, seis soluciones para este tipo de mantenimiento. Los mantenimientos son tan delicados, tan específicos. Nuestro CompuClient, que es nuestro limpiador de estrella, nuestro limpiador dieléctrico estrella, es un producto en aerosol con una buena presión que nos va a desengrasar las tarjetas. No vamos a tener ningún problema de corto. Y, bueno, es un producto, pues, elemental en el tema de mantenimiento de componentes internos. Y lo más importante, este producto es que no conduce electricidad y va a permitirle al técnico realizar el mantenimiento sin necesidad de tener problemas de cortocircuito, sin necesidad de apagar el equipo incluso. Y alcohol isopropílico en aerosol, somos de los únicos fabricantes que lo tenemos. Muy buen alcohol porque evita que se manipule el producto, conserva la pureza, una pureza de un 99%. Se lo recomiendo mucho, este producto es de los más solicitados hoy día. Nuestro Cilillé de Plus, que es el producto estrella, también es de los productos con más tiempo en el mercado. Desde que se funda Cilillé de Plus, tenemos este producto, igual un lubricante limpiador, muy interesante su uso, su multiaplicación. Aplica para muchas cosas, sobre todo componentes o mecanismos que están en constante movimiento. Nuestras grasas tenemos el Cilillú, que es un lubricante específico para el tema de ventiladores, para el tema de mecanismos finos de plástico, incluso para preinstalación de cableado. Tenemos este mismo producto en una viscosidad mayor, que permite igual al técnico meter el cableado y lubricar el cableado para que no se atore. Y el tema del Cilitec otra vez, aquí la aplicación es para procesadores y conexión. Evitar el calentamiento. Recuerden que el Cilitec es una grasa dieléctrica que va a evitar el sobrecalentamiento de componente. El tema de las tabletas, que también es muy importante el tema de Back to School. Se puede hacer un muy buen negocio ofreciéndole a nuestro cliente que nos compró 100,000 tabletas, una solución para que complementen la limpieza y el mantenimiento de la tableta. La tableta la ocupa mucha gente. Tanto en el tema del punto de venta, todo el mundo manipula la tableta. Hay que tener un producto especializado que no dañe el componente y que lo preserve por mayor tiempo. Igualmente el aire comprimido como solución de mantenimiento. El tema de video, de producción, también entramos directamente a realizar el mantenimiento de todo este tipo de dispositivos en escuelas. Muy buen negocio se dio en el pasado Back to School. Hubo varios proyectos de licitación de este producto para escuelas. Obviamente, por ejemplo, aquí les como ejemplo de qué soluciones involucran para hacer el mantenimiento de un proyector. El tema del limpiador. Nuestro limpiador de pantallas en aerosol Compustat. Muy buen limpiador con muy buen rendimiento en aerosol para justamente esparcir el producto, no dañar los componentes del dispositivo. O en el dado caso, el Compuquer Loción, que es una loción inmatomizador, que también se puede ocupar sin ningún problema para el tema de superficies plásticas. Obviamente, las toallas es CompuTollas para algún componente específico como son los cables y de nuevo el aerosol. Nuestro remodor de polvo va a ir de comprimido. Tema de impresión también. Muy importante, tanto impresoras que tenemos, las que hay en casa, hasta las que necesitan el mantenimiento en un corporativo o las del punto de venta. Todas las soluciones que podemos ofrecer para este problema de las impresoras, del mantenimiento. Aprovechándonos, invito a que nos visiten nuestro canal de YouTube. Tenemos varios videos donde se muestran las aplicaciones de cada una de las herramientas que estamos presentando y puedan ver los usos ya de manera más tangible y de ver cómo es la aplicación y ofrecérsela a sus clientes. Tema de pantallas, ¿no? Mantenimiento de moteles en cadenas hoteleras que tienen un sinfín de pantallas en sus restaurantes o en centros comerciales. Estas tres soluciones, ¿no? Nuestro CompuTad, nuestra rollez y nuestras microfibras. Obviamente, el tema de las laptops, que es uno de los dispositivos más usados, durante y post-pandemia, como ahorita estamos usando una laptop, pues bueno, necesitan el mantenimiento. Igual la parte externa, la parte interna, el tema de mecanismos, de tarjetas, la misma gama de productos. Obviamente, el tema de accesorios. Silvex también va muy de la mano con fusionarse o hacer dupla con alguna marca que venda accesorios. ¿Por qué? Porque es un producto que, además del mantenimiento, nos sirve para la limpieza. Y bueno, se puede ofrecer para un centro de oficinas, tener el producto ahí para estarlo usando constantemente. Pues bueno, ¿qué mejor solución? El tema de cámaras. También una solución extra que ofrecerle a clientes, ustedes como distribuidores o como personas que se dedican al mantenimiento, ¿no? Vean cuántas soluciones para el tema del CCTV. El tema de videovigilancia. Gamer también un nuevo segmento de negocio que interesante para la marca que nos ha permitido desarrollar todas estas aplicaciones. Y vuelvo a lo que mencionábamos hace rato, el tema de la ingeniería química en hacer formulaciones, desarrollar estas formulaciones especiales para estas nuevas aplicaciones. Y bueno, vámonos al valor CILIMEX. Pues, ¿qué son los beneficios del mantenimiento usando la marca? Bueno, el tema de la garantía. Muchas veces el equipo no pierde la garantía al hacerle el servicio con los productos. El ahorro, bueno, se pueden producir las reparaciones y los costos si necesarias. Las normas, ¿por qué? Porque garantizamos que los equipos se encuentren calibrados o mantenidos de acuerdo a las formas del fabricante. El tema del rendimiento, obviamente, porque vamos a prolongar la vida útil del equipo y se obtiene el rendimiento ideal. El tema de la productividad, ¿por qué? Porque al tener al equipo en buen funcionamiento, mejoramos su rendimiento y obviamente la disponibilidad. El tema de la seguridad, pues, si hay un equipo que se encuentra en mal mantenimiento, hablamos de algo ya más robusto en una industria, bueno, recordemos que más de los, muchos accidentes se tienen relación con este mal uso o mala condición de estos equipos, ¿no? Entonces vamos a tener el tema de seguridad de evitar este tipo de accidentes. Y recordemos que la diferencia no es el precio. Y estas recomendaciones al manejar, al intentar comprar un producto, como es CILIMEX, que les hacemos, ¿no? De ponerse a pensar un poquito qué hay detrás de esa lata que están comprando. Las recomendaciones que les hacemos al momento de hacer la compra de un producto de este tipo. El tema número uno es el tema de la responsabilidad. CILIMEX pertenece y es miembro activo del acuerdo de Kigali. Este acuerdo se hace para el tema de la reducción gradual de unos componentes que dañan la capa de ozono. Y, bueno, somos parte desde hace ya casi 10 años de este acuerdo. Otro tema muy importante es la responsabilidad del tema del aprovechamiento y reutilización de materiales que se hace de manera interna de la materia prima. Tenemos ya hoy día programas de recolección de envase con algunos clientes. Y, bueno, esto es algo que nos ha permitido abrirnos las puertas con empresas que consumen el producto y que nos piden ciertas especificaciones y normativas para poder generar el negocio, ¿no? Generar la venta. CILIMEX cumple con eso. Obviamente, el tema de la seguridad que cumplimos con el protocolo, con muchos protocolos de seguridad que estipuló el Instituto Mexicano de la Aerosol, del cual somos miembros activos desde hace más de 10 años. Reiteramos el tema del cumplimiento con protocolo de montaje que también tiene que ver con la reducción gradual de estos componentes que dañan la capa de ozono. También estamos al día con normas que, obviamente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos demanda, con el tema de licencias únicas por SEDEMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente y que avala nuestras emisiones a la atmósfera y al agua. Y, obviamente, el tema de la calidad que tiene que ver principalmente con el servicio que les ofrecemos a ustedes como distribuidores a través del mayorista, y, obviamente, con el tema de las materias primas y los materiales que se ocupan para hacer los desarrollos químicos que les ofrecemos al día, ¿no? Entonces, estos cuatro valores son los que tienen que tomar ustedes en cuenta a la hora de analizar si van a elegirse por qué marca, porque, como les decía, la diferencia no es el precio. Apoyos al distribuidor. Bueno, pues, bueno, a través del mayorista normalmente estamos ofreciendo cuatro promociones al año, pero recuerden que proyectos especiales, temas de licitación, obviamente hay un apoyo de parte de nosotros. El tema de información de la marca, videos, etcétera, tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro canal de YouTube, que les repito, ahí tenemos muy buen material de evidencias de cómo se aplica, por si algún cliente tiene alguna duda, o ustedes mismos, pueden, de cualquier manera, acceder a los videos, y, desde luego, que pueden descargarlos. El tema del material demo, muestras, muchos nos piden muestras para, o es que un cliente necesita aplicar el producto en este dispositivo, podrás ofrecerle una muestra para ver si funciona, desde luego que sí. Para el caso de los distribuidores que tienen punto de venta, hemos ayudado a algunos a partir del punto de venta, con un exhibidor, con una lona, con un banner, con material demo. Y, obviamente, el tema de alguna capacitación en específico que requieran para algún cliente, para su fuerza de ventas, pues, desde luego que les podemos ayudar, y más a través de estos medios que nos permiten tener más cercanía con todos ustedes. Y, bueno, algo muy importante es el tema, ya contamos, vamos a contar más bien el año que entra, con una certificación CILIMEX, para volverse ustedes distribuidores expertos de la marca, y que aprendan todo sobre la misma, ¿no? El uso de los productos, y esta a la vez que les genere y les propongamos nuevas oportunidades de cómo hacer negocio con la marca. Pero, creo que va a ser una buena experiencia, conocer también sus necesidades, qué les podemos ayudar, el servicio es algo que nos ha caracterizado a lo largo de estos 53 años, y, bueno, ¿qué mejor manera de iniciar el año entrante en 2023 con esta nueva herramienta para ustedes, que es la certificación CILIMEX? Pues, nuevamente, los invito a visitarnos en nuestras redes sociales, cualquier información, hojas de seguridad, materiales que les piden las empresas a las que ustedes les venden, información especial, pues, bueno, cuentan con ella. Nuestros canales están abiertos a ustedes. Mi nombre es Oscar Sánchez. Aquí está el nombre de mi director, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero, bueno, les dejo mi correo en el chat. Los vamos a invitar a, con unos cupones de descuento, a que me escriban a mi correo y las personas que estén interesadas, les podemos ofrecer un 5% de descuento en la compra de cualquier producto CILIMEX, para poderlos canalizar con los mayoristas correspondientes. Pues, a mí me dio mucho gusto tener esta plática con ustedes, y contarles desde mi punto de vista lo que es CILIMEX el día de hoy, a estos 53 años de vida. Muchas gracias. Les dejo mi correo para el tema del cupón de descuento, pues, me pueden enviar un correo y ponerme en contacto con ustedes, y canalizarlos para los que tengan el descuento en la compra de cualquier producto CILIMEX, con el mayorista de tu preferencia. Muchas gracias, Oscar. Muy amplia toda la información que compartiste con nosotros, y sin duda de llamar la atención el dato que compartiste de que la mayor parte de los problemas se generan por falta de mantenimiento. Ahí está la clave para que lleguen con un argumento de peso a sus clientes y les ofrezcan ese tipo de servicios. Muchas gracias a CILIMEX por acompañarnos esta mañana, y aprovechen de ponerse en contacto con Oscar vía correo electrónico, y este descuento que está proponiéndoles a todos ustedes. Gracias.